¡Suscríbete! Aunque a veces estemos arriba de todo, quedando segundos o a veces abajo de todo, quedando quintos o incluso siendo eliminados, Dani y yo somos una pareja que aunque no lo parezca, somos muy fuertes, somos muy competitivos y que bueno, si me toca tirar, pues tiraré de él. Como podéis imaginar, no os puedo adelantar ni qué etapas vamos a hacer, ni por qué sitios vamos a pasar, ni siquiera os puedo decir en qué posición acabo, pero lo que sí que puedo anticipar es que a partir de ahora empieza la competición de verdad, empieza la rivalidad entre todos, empieza la caña dura que digo yo y que bueno, que nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar ahí apretando y que vamos, bueno lo dejo caer así, vamos a quedar a lo mejor en una posición un poquito inesperada y que mucha gente que no confiaba en nosotros a lo mejor a partir de ahora va a empezar a hacerlo. Bueno y ahora ya solo me queda despedirme de todos vosotros, que ya me visteis en una primera entrevista, me podréis ver en una segunda entrevista también para Cuerpos Perfectos y nada, deciros que seguidme por donde queráis, Facebook David Olit Pipalan Fitness, seguidme en David Olit Britos con la arroba delante en Twitter o simplemente enchufad la tele porque a lo mejor cualquier día aparezco en el canal menos esperado. Así que un besito y que vaya bien gente.